Grasas saturadas, grasas poliinsaturadas, omega 3, omega 6, omega 9, grasas trans. ¿Estás confundido con todos estos términos? ¿Quieres entender qué es lo que estás comiendo? En el canal hemos estado hablando en varios videos acerca de las grasas saturadas, los ácidos grasos de tipo omega 3, 6, los ácidos grasos que debemos evitar como los de tipo trans. Y sin embargo muchos de ustedes quizás no conozcan de qué específicamente estamos hablando. De manera que en el video de hoy te quiero mostrar de una forma muy rápida cuáles son las características de estos ácidos grasos. Los ácidos grasos pertenecen al grupo de los lípidos, un grupo de macromoléculas que incluyen también al colesterol y a los fosfolípidos que forman parte de las membranas biológicas. Los ácidos grasos en dependencia de su estructura se pueden clasificar en saturados o insaturados. Llamamos ácidos grasos saturados a moléculas en las que solo aparecen simples enlaces entre los átomos de carbono. Esto de alguna manera impacta la estructura de la molécula. Esto también tiene un impacto en que se refiere o se plantea que pueden acumularse en las arterias de manera que aumentan el riesgo de aterosclerosis. Con esto realmente hay controversia, personas o algunas fuentes que plantean que no son tan dañinas como se ha referido anteriormente. Yo en lo particular pienso que esto tiene que ver muchísimo con la genética del individuo. Pues como ya te referí en un video anterior, existen genes para los cuales se han descrito variantes genéticas que impactan el modo en que metabolizamos las grasas. También tiene que ver muchísimo con cualquier otra patología que tengamos. Yo por ejemplo padezco de la tiroides o tuve problemas, tengo una cirugía de la tiroides. Y de manera que esto impacta mi metabolismo y también el metabolismo de las grasas. Y yo trato de limitar el consumo de grasas saturadas. Y si te está gustando este video, mi nombre es Rosana. Te agradecería muchísimo que lo compartieras, le dieras un like o un comentario. No sé si lo sabes, pero en esta plataforma tu interacción es crucial para poder llegar a más personas. Además de que sin saberlo me puedes dar ideas para futuros videos. El otro tipo de ácido graso al que hemos estado hablando en el canal y que hemos referido que son beneficiosos para la salud son los de tipo omega 3, 6 y 9. Estos ácidos grasos son insaturados, lo que significa que tienen dobles enlaces carbono-carbono en la estructura. Se pueden tener uno o más dobles enlaces. Por ejemplo el ácido oleico tiene un solo doble enlace y por eso nos referimos a él como monoinsaturado. Los ácidos grasos de tipo omega 3, 6 son poliinsaturados, lo que significa que tienen más de un doble enlace. La nomenclatura 3, 6, 9 está relacionada con la posición de este doble enlace, de manera que los ácidos grasos de tipo omega 3, por ejemplo, tienen el primer doble enlace en el carbono número 3 contando a partir de un extremo de la molécula que se conoce como el extremo omega. En esta estructura omega 3, 6 y 9 los átomos de hidrógeno que se enlazan a este carbono en el doble enlace están hacia un mismo lado de la molécula, lo cual significa que están en una configuración de tipo cis, que es la forma natural. En contraste a los de tipo trans tienen los átomos de hidrógeno en posiciones opuestas. Estos existen de manera muy basal mínima en algunos organismos marinos, sin embargo, hace algunos años la industria de los alimentos comenzó a producir de manera artificial por un proceso de hidrogenación los llamados ácidos grasos trans porque esto aumentaba la estabilidad de los alimentos. Con el tiempo se vio que tienen muchísimos impactos negativos en la salud, de manera que no se recomienda su utilización tal como les mostré en un video anterior sobre la etiqueta de alimentos. Y ya antes de terminar, respondiendo a una pregunta de mi sobrino Daniel García Toledo, que le encanta la ciencia y es muy curioso y siempre está tratando de aprender si existen los ácidos grasos de tipo omega más allá de 3, 6 y 9. Son más raros, también brindan algunos beneficios para la salud, o sea, son menos conocidos quizás porque se define que no son ácidos grasos esenciales, lo cual significa que no dependemos netamente de los alimentos para obtenerlo, lo cual sucede con los ácidos grasos de tipo omega 3 y 6. Y bueno, eso es todo por hoy. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna otra pregunta. Como siempre te digo, si te gusta el video no dejes de darle un like, me ayudarías muchísimo con el algoritmo de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención.